Antes de comenzar con el video quiero decirles algo importante, por favor activen la campana de notificaciones, de esta manera cada vez que suba un nuevo video youtube les notificara para que no se pierdan ninguno de mis nuevos videos, en este video quiero recomendarles mis dos canales secundarios conspiraciones universales y llamar casos de la vida brutal, en conspiraciones universales vamos a encontrar videos con una temática parecida al canal principal de paralogía, es decir videos de misterio, de conspiración, de terror, de cosas paranormales y en llamar casos de la vida brutal vamos a encontrar videos de terror y comedia o incluso pueden ser las aventuras del brujo llamar, les recomiendo estos dos canales ampliamente porque son muy buenos, el link va a estar en la descripción de este video y también en un comentario fijado, por último quiero pedirles que por favor se unan al canal, si ustedes se unen al canal van a poder elegir los temas de los cuales quieren que traten mis siguientes videos, además todos sus comentarios serán respondidos obligatoriamente y por si fuera poco antes de comenzar con el video aparecerá su nombre y se les hará una mención especial, te recomiendo que te unas al canal, te puedes unir por tan solo 3 dólares y de esta manera me puedes seguir ayudando a seguir creando contenido para todos ustedes, muchas gracias y ahora si comenzamos con el video. Sheno Yars es un videojuego de ciencia ficción de rol, fue lanzado el 11 de febrero de 1998 en Japón, Sheno Yars es un videojuego RPG, debo decir que Sheno Yars es un videojuego muy avanzado para su época, tanto por su jugabilidad como por la historia que presenta y es que a pesar de ser un videojuego antiguo, su jugabilidad es bastante divertida, incluso siendo capaz de dejar a juegos modernos en una posición de monótonos y aburridos. En este juego puedes moverte libremente con tu personaje por los escenarios del juego, incluso puedes entrar a casas y a lugares, puedes girar la cámara, además puedes acercarte a los personajes para que te den información del mismo juego y cómo puedes desarrollar tus habilidades dentro de este mismo, en el juego también te enfrentarás a diferentes tipos de géneros, es decir podrás luchar contra humanos y criaturas, siendo un humano y también podrás luchar contra robots o mejor conocidos como Yars, será una feroz lucha cuerpo a cuerpo en la que se enfrentan dos robots, algo que destaca del juego es que la jugabilidad es buena y no es repetitiva como en otros juegos, ya que podrás desbloquear diferentes combos, también deberás presionar diferentes botones para hacer ataques únicos y especiales. Te voy a ser sincero, no te puedo dar mi opinión personal del videojuego por dos motivos, en primera porque no soy muy fan de los videojuegos, sin embargo eso no significa que no haya juegos que me puedan gustar y bueno la segunda y la más importante es porque no he jugado el videojuego. Pero ahora si hablemos de la parte oscura de Shino Shares, es decir de la parte que no es bonita y amigable, Shino Shares comenzó a ser desarrollado con el nombre de Final Fantasy 7, pero debido a los temas tan oscuros y polémicos que tocaba como la sexualidad, religión y esclavitud y canibalismo se le tuvo que cambiar el nombre al que todos conocemos y es que de hecho la historia que cuenta este videojuego es muy larga y compleja y es que la historia nos habla de la pérdida de identidad de los humanos y como la propia tecnología avanza tanto que incluso degenera aún más a los humanos, algo que incluso ya está pasando en la vida real y por último lo más perturbador que encontré sobre este videojuego es la extraña declaración de un joven español de 28 años, el cual comentó que al jugar este juego pudo descubrir algo muy extraño y que de hecho está relacionado con la portada del videojuego y es que si nos damos cuenta el juego tiene una X en su portada. Bueno pues este chico al estar jugando entró con un personaje a una de estas casas que nos presenta el videojuego, lo extraño es que este lugar al que entró originalmente no estaba en el videojuego, pero cuando entró ahí de igual forma vio a un personaje diferente que no había visto, este personaje vestía una túnica roja, al acercarse al personaje el personaje le preguntó que si quería entrar a la galería para adultos, presionara tres veces el botón de su control de playstation, el chico quedó impactado tras ver esto y decidió mejor no apretar el botón X tres veces, esto por miedo a que se mostrara algo perturbador en la pantalla, el chico desde ese momento se quedó con grandes dudas sobre qué es lo que aparecía ahí, pero definitivamente él está convencido que lo que aparece ahí no es para nada algo normal ni mucho menos bonito, la conclusión de por qué aparece un lugar que originalmente no estaba en el juego, es porque posiblemente algunos usuarios de la deep web hayan logrado hackear este juego y de alguna manera lograr haber accedido al control total de la aplicación, desde donde tal vez mientras el usuario está jugando el juego, el programa informático que usan estos ciberdepredadores les permite conectar el juego a internet y de esta manera meter cosas perturbadoras en el mismo, ya que el joven se comunicó con la compañía desarrolladora del videojuego y ellos fueron claros y dijeron que no tenían nada que ver con esto y que tampoco tenían malas intenciones, así que ya sabes cuando juegues este videojuego ten cuidado, pero déjame en los comentarios tu opinión sobre qué piensas sobre este videojuego y si algún